FM 89.1, Radio Universidad. Yo estoy aquí, atrapado, en Honolulu. Que no es las canciones que hizo Luciana o las que les tocó interpretar en los dos shows de La Plata, como decíamos, ante 100.000 personas. Una cosa realmente increíble, hermoso lo que se vivió en La Plata este fin de semana. Y ya estamos todos muy manijas, esperando que llegue ese 19 de febrero para estar en Rosario nuevamente y ver a los fundamentalistas del aire acondicionado. Es un placer saludarte, Luciana. Muchas gracias por este rato. Hola, Gastón. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Con ganas de charlar con vos y de saber un poco las sensaciones de lo que vivieron el sábado y el domingo. Porque encima dos shows, con esa energía, con tanta gente. Contanos un poco cómo lo viviste vos. Uf, tremendo. Ahí estoy recién empezando a bajar un poco porque fue increíble. La verdad que fue increíble. Y bueno, también pensando un poco, ¿no? Que lo último que hicimos fueron los streamings, que estuvieron buenísimos, que es una experiencia totalmente distinta. Pero bueno, nada se compara con lo que pasa el fin de semana. O sea, volver a reencontrarse con el público y con ese público, ¿no? Que es tan fervoroso. Nada, fue increíble. O sea, fue increíble. Fue como una inyección de vida absoluta. El mejor público del mundo, ¿no? Es una cosa de loco lo que genera la gente. No, no, no. No se compara con nada. La verdad que no se compara con nada. Es tremendo. Muy fuerte. Luciana, cuando anunciaban las fechas o la fecha del sábado en el Estadio Único de La Plata, ¿no? Volver a jugársela por un estadio sabiendo que el indio no va a estar de manera presencial, que puede participar en algunas canciones, era todo una responsabilidad, ¿no? Grande. Y sin embargo, cuando se enteraron que habían agotado todas las entradas de manera online, ¿qué pensaron? ¿Es llamativo lo que pasa con ustedes? La verdad que sí. La verdad que sí. Obviamente, supuesto, todo es generado por el indio, ¿no es cierto? Porque su figura siempre está, y como vos decís, siempre en los recitales que hacemos, él está, de cualquier manera, siempre está participando. Pero bueno, la verdad que agotar la primera fecha así de una, no sé, no lo podíamos creer. No, no, no. Fue como un shock. La verdad que sí. Se vieron obligados a generar otra fecha. Obligados, ¿no? Como felices, imagino. Sí, sí, sí. Espectacular. Mucha, mucha alegría, imagínate. Sí. La verdad que, bueno, se vivieron momentos muy, pero muy lindos. Acá, bueno, ya algunos fanáticos dicen que tenés que cantar la mitad del show vos o más, que mandan mensajes. Es un montón, ¿no? No, no digan eso. No, no digan eso. No digan eso. Mis compañeros son lo más. Mi compañera de Vixen, por favor, no digan eso. No, no, de ninguna manera. Ya proponen canciones para que cantes. A ver. A ver, es interesante. Ángel dice la murga de la virgencita que tenés que cantar. Ah, mirá, yo voy tomando nota. ¿Vas a ir anotando? Me voy a ir haciendo, literal, ¿eh? Me voy a ir haciendo una listita. Y me gusta. Bueno, la que escuchábamos recién, Juanón Lulú, es una versión increíble, exquisita. Ay, sí. Y este fin de semana te tocó ¿Por qué será que no me quiere Dios? Sí. Y mi perro Dinamita, esas, ¿cómo fue la elección? Esas, las elecciones siempre son difíciles. Es un tema. Es un tema complicado, por lo menos para mí, porque no siento que pueda cantar cualquier tema. Si bien me gustan muchísimos temas, tanto de los redondos como de indios solistas, no es que puedo cantar cualquier tema. Es muy difícil. Hay que, nada, primero porque tengo mucho respeto y quiero hacerlo bien. Claro. Y bueno, y ahí, nada, se pone en juego un montón de cosas. Tiene que ver lo que diga la letra, no sé, la tonalidad del tema. Son un montón de cosas que, bueno, que tienen que conjugarse para que yo diga, bueno, ok, vamos con esta. Y bueno, y un poco es investigando, van surgiendo los temas con los que me empiezo a sentir cómoda y es probarlos y jugar un poco y ver cómo salen. Así que los temas que vengo eligiendo son porque me gustan muchísimo y siento que los puedo llevar adelante, ¿no? Y elegir también inéditos también es como una responsabilidad, ¿no? Porque son gemas ahí, joyas que quedaron en el tiempo que, por suerte, el indio está reflotando, que es algo muy festejado, ¿no? Por toda la gente. Pero en el caso de ustedes, elegirlo para interpretarlo en vivo también tiene ahí una connotación muy fuerte. Sí, eso fue casi sin quererlo, te digo, porque fue justo todo muy repentino porque, bueno, fue en el show que hicimos en Malvinas, que fue la primera vez que tocamos solos, sin indio. Claro. Fue el show que hicimos por Martín Carrizo, ¿no? Para darle una mano para su tratamiento. Y bueno, salió como muy de golpe y, bueno, teníamos que cantar todos. Entonces ahí empecé a buscar y medio en apuros y justo habíamos escuchado con Matías, mi compañero que también es músico, una versión de Bonolulu de una chica que la había hecho con un bajo, una versión medio reggae, estaba buenísima. Y la verdad es que yo nunca lo había escuchado el tema. Y bueno, empecé a buscar a ver qué podía cantar y, bueno, Matías me dijo, pero ¿por qué no cantás Bonolulu? Nosotros habíamos hecho una versión también, nosotros dos, que la habíamos subido hace un montón también en Instagram. Y entonces me dijo, cantá esa que ya la sabés, que a Bárbara te gusta. Y yo como sabía que era un inédito, digo, no sé, nunca la tocaron los chicos igual, obviamente, cualquier cosa que les deis la van a sacar adelante porque son unas bestias peludas. Qué animales, por favor. No, no, es una cosa de locos. Pero bueno, dije, por ese lado, dije, capaz que, no sé, como nunca la habían tocado, pero digo, vamos a seguir, ya está. No había tiempo y dije, vamos con esa. Y al final a los chicos me terminaron cantando la idea, justo eso que vos decías, es como una joyita, está buenísimo. Y bueno, nada, y a mí me encantó cantarla. Así que, plis. Y te salió increíble. Bueno, acá te tiran otro de los inéditos, que no sé si es tan conocido por el... Sí, para los fanáticos es reconocido. Que es Casachoc, que además tira una frase, el amigo Diego, Tu boca ríe y promete curar mi corazón. Es una de las frases que tiene la canción, la propone ahí también. Va anotando, Luciana Palacios, todas las canciones para ver con cuál se queda. Porque en Rosario, imagino que vas a querer cambiar ahí el repertorio, cantar alguna nueva. Y no sé, no sé qué va a pasar ahí. No quiere adelantar nada. Yo tengo una. No, no puedo. Te quiero proponer una. Sí, ¿cómo no? Me gustaría que te quedaría muy bien. Hostén de hotel. Hostén de hotel, bueno, sí, ya sé cuáles me gustan mucho. Podría andar, ¿eh? Bueno, ahí hay tantas canciones, ¿no? Es difícil elegir, pero bueno, en fin. Sí, sí. ¿Cómo estuvieron esos festejos? ¿El sábado no hubo festejo o algo cortito y después ya el domingo sí? No, el sábado salimos, huimos. Fuimos directo al hotel, comíamos algo y cada uno su camita. Claro, bien. No hubo responsable todo. No, muy bien. Y había que guardarse, había que guardarse. Sí, sí. ¿Sí festejo el domingo? El domingo sí, sí, se festejó, se festejó un rato. Todo muy lindo, por suerte. A todo esto, lo habíamos hablado antes, Luciana, lo de la locura que también va a pasar, porque, digamos, lo de Rosario era un show que había quedado postergado hace un montón de tiempo. Bueno, esto que pasó en Buenos Aires es una locura, todavía para muchos es inentendible meterse a mil personas. Es la primera banda que en pandemia llena dos estadios, por ejemplo. Sí, sí. Para darle un dato. Sí, es una locura. Pero se vio una gira por España, hermosa, el 31 de marzo y los primeros días de abril. ¿Cómo está eso en el radar, no? Porque todavía está lejos, parece, marzo-abril, pero está cerca también, ¿eh? Está muy cerca, ahí mucha ansiedad, muchas ganas. La verdad que yo he pensado totalmente, fue una sorpresa hermosa. Así que, bueno, allá vamos con todo. Qué lindo eso, por favor. Sí, sí. Más de un loco de acá de Buenos Aires se va a ir, o de Argentina, quiero decir, se va a ir para allá. ¿Puedo decir? Sí, que no. Uy, uy, uy. Y sí. Es mucho amor, es mucho amor. Igualmente muchos, bueno, hay cientos de argentinos, miles de argentinos en España que seguramente los van a estar esperando ansiosos esos shows, que además son un montón. Sí, son un montón. Recuerdo Barcelona, seguro. Valencia. Sí, Palma de Mallorca. Palma, uf, qué lugar ese, ¿eh? Sí, hermoso. Van a pasar mal. Madrid. Sí, Madrid, bueno, son unos cuantos. Sí. Qué momento, qué momento, qué momento que están viviendo, súper, este, no me sabe la palabra, porque, a ver, siempre, o hasta hace un tiempo, viste que el público de Ricotero es súper fiel, pero también es súper fiel a los redondos, entonces es como la súper banda. Sin embargo, ustedes, los fundamentalistas, se han ganado tal espacio y tal reconocimiento que es impresionante y que se lo han ganado en buena ley, ¿no? Porque son muchísimos años junto al Indio desde el 2005 con los primeros shows, con las presentaciones justamente en ese estadio también del Tesoro. Bueno, yo arranqué en el 2008. Vos en Porco Rex, claro. Yo me escribí un poquito después, claro. Porco Rex, exactamente. Exactamente. Bueno, la banda fue mutando, quedó ahí como una base importante desde 2005, bueno, Débora, Pablito, Gaspar, Balta, y después, bueno, fue mutando, pero siempre, bueno, lo que pasa es que sale un músico y entra otro igual o mejor. O sea, la incorporación de Nanlés es una locura, la incorporación también de Ramiro Nahuel es muy buena, y así fue también cambiando. Los que sí, bueno, lo que pasa es que después como que ya hay un, por ejemplo, la Talarita y Colombo nos tuvieron aquellos primeros shows, de hecho, en el DVD no están, claro, que era con nombres medio alemanes, ¿no? Y que quedaron ahí medio en el olvido, y parece que no fuesen, ¿no? De los fundamentalistas fueron, obviamente, una parte importante en ese inicio. Sí, sí, sí. Pero hoy son ustedes. Y bueno, la verdad que se disfruta y mucho, y evidentemente es algo que llegó para quedarse, porque yo lo que viví el sábado, porque el domingo llegué hasta La Plata y me tuve que volver porque mi hijo indio estaba con fiebre, esas cosas paternas. Pobrecito. Sí, me perdí el show del domingo, me quedé ahí con ganas, pero digo, lo que viví el sábado es algo similar a lo que pasaba cuando el indio estaba presencial, digo, a la famosa misa, o sea, se vivía una misa sin él de manera presencial, pero se vivía una misa, lo que se veía en los alrededores del estadio, igual, la misma vibración hermosa de sentirte libre de estar con amigos, de escuchar música, de festejar sus canciones, y de que, de alguna manera, que no llegue nunca el horario de entrar al estadio, ¿no? Seguir en esa de ahí, de disfrutar, de estar con amigos, y la frutilla de postre, obviamente, el show. Pero no sé qué están planificando los temas, ya que ya tienen, bueno, anunciados, como reiterábamos, los shows de España y el de Rosario, pero calculo que ya deben estar pensando en el año que viene tocar algo más, ¿no? ¿O se cierra ahí? No, cerrarse no creo que se cierre, todavía, primero, vamos pasito a pasito, vamos primero por Rosario, después, después la gira, y bueno, y después se verá. No, la verdad es que no te podría decir con certeza nada, porque no lo sé, no está hablado ni nada, así que, pero seguramente va a haber novedades más adelante. Excelente, ahí las estaremos esperando ansiosos. Pasó algo en el show que para mí fue, sacando, bueno, la interpretación de Juguetes Perdidos, con las imágenes en pantallas que eran hermosas. Sí, divino. Las canciones nuevas del Indio, ni hablar, verlo ahí, ya apenas sale, te emocionás, es inevitable, por más que no esté de manera presencial, es una locura. Bueno, para nosotros también, o sea, nosotros nos damos vuelta y no podemos dejar de mirarlo, es una inmensidad de Indio ahí atrás nuestro y no lo podemos creer, nos emociona un montón también. Sí, es como, viste, automático, o sea, en el show del sábado la primera canción fue Rezando Solo, bueno, que es un temón, y bueno, ahí ya es la emoción de verlo ahí. Y me acordé de lo que pasó en el Pecuen cuando presentaba esas dos canciones nuevas, estas que hacíamos referencia y Un Ángel Amateur, que quedó la imagen de Balta, tocando la guitarra y todo el tiempo mirando para atrás, una locura. Sí, sí, es que no lo podemos evitar. Y no, me imagino, me imagino. Y ser parte, además, de hacer canciones nuevas, ¿no? Porque si seguimos sumando así, va a tener un disco en breve. Sí, sí. Ya son cinco las canciones nuevas. Sí. Fueron, bueno, eso también es otro de los momentos más salientes, obvio cuando aparece él, pero yo me quedo con uno que no nombré todavía y que fue, cuando hicieron el que la seca la llena y cuando parecía que el tema termina, se convirtió eso en una rave increíble, música electrónica. Toda la gente bailando, festejándolo, ¿no? Un público que es habituado a escuchar rock, que en teoría, ¿no? Y por suerte eso ha cambiado y mucho, digo, pero parecía que, bueno, si escuchabas rock no podías escuchar otra cosa. Y sin embargo, la gente, te juro que estaban todos bailando, disfrutándolo de una manera increíble. Fue el mejor momento para mí del sábado, sin dudas. No sé cómo lo vivieron ustedes ahí, con la gente ahí saltando y festejando. Sí, nosotros también. Yo tenía ganas de tirarme ahí a bailar. A bailar, ¿no? Claro. A bailar público. Sí, estuvo buenísimo. Esa parte estuvo buenísima. Muy, muy buena. Muy increíble. ¿Se imaginaban que iba a pasar eso, que la gente lo iba a festejar de tal manera? La verdad que no sé. Yo en el momento no lo pensé mucho. Cuando en la prueba y es en los ensayos, siempre que suena ese tema es como que todos nos volvemos locos. Entonces, tal vez como que, no sé, dábamos por sentado que sí, pero cuando sucedió fue una explosión. Fue buenísimo con la bola de espejo, todo espectacular. No, claro, era un boliche. Era una cosa impresionante. No, pero digo, esa canción ya la han hecho otras veces. Pero acá, yo no había escuchado esta versión de después que casi termina el tema, dos minutos de ustedes tocando en vivo. Claro, esa fue la novedad, digamos. Claro. ¿Y eso de quién fue la idea? A mí me mataste, pero supongo que ahí tendrán que ver más Gaspar y Pablo. Ajá. Y Indio, ¿no? Por supuesto. Y el Indio, claro, ni hablar. Bueno, y ahí el Indio también, marcando la cancha, ¿no? De derribar prejuicios de estos que hablábamos recién, ¿no? De distintos estilos musicales. Y sí, lo voy a ver al Indio y en un momento estaba bailando música tecno, ¿qué pasó? Pero fue increíble. Para mí fue el mejor momento del sábado y me quedé re manija del domingo porque el domingo lo quería ir a filmar directamente todo lo que pasaba con la gente, ¿viste? Y me lo perdí. Sí, pero bueno, imagino que ya en breve va a aparecer esa canción también en plataformas digitales y ahí estaremos para, bueno, nada, para escucharlo y disfrutarlo. Además de las canciones nuevas que es lo que toda la gente está esperando. De esas nuevas, de las tres, Jericó es una. Sí, Aerolíneas Rebeldes. Aerolíneas Rebeldes, qué nombre. Y el otro, ayúdame con mi memoria. Ay, esperate. Aerolíneas Rebeldes, Jericó. No, dame un segundo porque lo publiqué en redes, así que lo encontramos en dos segundos. Dame un segundo. ¿Dónde estás? Ay, tampoco se me hizo una lagunota enorme. Pará. Aerolíneas Rebeldes, Jericó. Y la misión secreta, claro. La misión secreta, uf. Bueno, de esos tres, qué difícil tarea que te voy a poner. Pero digo, si tenés que elegir una, la que más te gustó, por letra, por música, por lo que sea. Uf. Y, a ver. Ay, qué difícil. Qué momento. Qué momento difícil. Bueno, tengo que poner, no es todo lindo acá, hay que, viste, poner. Creo que Aerolíneas Rebeldes me copa, me copa el group que tiene. Ahí va. Fue buenísimo. Aerolíneas Rebeldes. Sí, ahí... Me gustan los tres, es difícil. Y es una misión difícil, no secreta. Sí. Así que bueno. Bueno, Lu, ahora qué, a descansar, ¿y cuándo empiezan ya a planificar lo de Rosario? No sé, ahí estamos a la espera de que nos chiflen para arrancar seguramente con ensayos y todo eso. Bueno, ahí estaremos expectantes y yo creo que va a ser algo... Es un lugar al aire libre, este, abierto, con lo cual puede ingresar mucha gente también, así que preparate. Ay, 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 ya. Preparate porque allá vamos a ir todos y después, porque además, lo que hicieron el sábado y el domingo fue increíble, la gente va a responder, acordate, de ahora en más, van a seguir el legado del indio, con el indio de otra manera, pero lo van a seguir y ahí estarán ustedes que lo hacen de maravilla, son todos grandes músicos, todos cantan bien, es una super banda. Son como, viste, los whilers de Bob Marley. Qué grande. Ahí está, ustedes son más o menos los whilers de Bob Marley, bueno, pero estos son los fundamentalistas del indio, qué grande. Luciana, un placer charlar con vos un rato, teníamos ganas hace tiempo y bueno, gracias por atendernos y te dejamos tranquilas para que termines la noche. Vamos a escuchar Jonolulú, que fue bellísimo y que recién pisar esa canción hasta me dio bronca a mí, imagina la gente que estaba escuchándote del otro lado, bueno, ahora le vamos a dar la revancha de escucharla completa. Bueno, gracias a vos, Gastón. Yo también tenía ganas de hacer esta entrevista con vos, así que eso, muchas gracias por la calidez y por el cariño. Un abrazo enorme ahí a toda la familia y gracias siempre por estar, un abrazo grande. Gracias, besos a vos, a tu familia también y que se mejore el indio. Ahí está, ya está, ya está mejor por suerte. Bueno, me alegro. Abrazo. Besito grande. Luciana Palacios, una de las coristas de los fundamentalistas del aire acondicionado, que la rompió el día sábado y el domingo. Y vamos a escuchar, porque todavía no están esas canciones que interpretaron sábado y domingo en plataformas digitales, vamos a escuchar la que iniciaba la nota, que es Honolulu, una de las gemas, de las joyas, de temas inéditos que tiene el indio Solari, que lo hizo de manera genial con esta voz increíble que tiene Luciana. Y seguimos, viajen, solos y de noche, estamos en vivo hasta las 11. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.